Sí, alcalde de Cádiz, esta es una ley que no se cumple, esta es una ley de papel mojado. Hombre, yo creo que no, no debería de serlo, poco flaco favor le haríamos a las leyes en este país si considerásemos que puede existir siquiera la posibilidad de que hay leyes que pueden ser papel mojado. Yo creo que ante este tema cabe poco debate, es decir, lo que hay que hacer es cumplir la ley.